Punto Info, la universidad es noticia. Este miércoles desde las 20 horas en la estación Melgrano comienza la edición número 13 de la Bienal de Arte Joven. Esta 13 edición de la Bienal, el acto de apertura va a ser el miércoles 5 a las 20 horas. La idea es que podamos concentrarnos todos en la esplanada, en el frente de la estación Melgrano. Va a estar la sinfónica Infanto Juvenil de Reconquista. Después va a estar Ramiro Cuart, Clara Abad, que es un grupo de danza y una productora de Buenos Aires que tienen preparada una proyección de videomapping sobre la fachada. La idea es que después de esas dos intervenciones podamos acceder a todo el área de exposiciones para disfrutar propiamente de toda la oferta que tiene la Bienal. Dentro de la nave central también va a estar tocando el Performer Plástico Louta y después en el escenario exterior va a estar tocando Mario Pereira. La Bienal se va a estar dando en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe del 5 al 9 de septiembre. Como dije hoy, la inauguración va a ser el miércoles 5 a las 20 horas. Después, el resto de actividades se van a estar desarrollando en horario extendido el resto de días. La idea es que podamos empezar a trabajar a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar trabajando con las escuelas que van a estar visitando y obviamente con todos los visitantes también espontáneos que se acerquen. Las actividades de formación también inician el día jueves y estarían finalizando el domingo de acuerdo a la grilla de programación. Dentro del recorrido de exposición que tenemos planteado, tenemos todo el sector que tiene que ver con la Feria de Emprendedores. La idea era poder concentrar a los jóvenes productores de la ciudad de Santa Fe para que puedan exhibir y mostrar sus producciones. Después van a estar los espacios institucionales de la universidad, que son espacios que son invitados. Todo esto está dentro del área de exposición. Después también, como decías vos hoy, la exposición de arte específicamente, lo que tiene que ver con visuales y esculturas y demás obras en el espacio. Después tenemos una sala que la estamos adaptando para hacer las proyecciones audiovisuales y para que puedan funcionar también las obras escénicas. Y después tenemos toda la oferta que tiene que ver con los talleres lúdicos, que eso está por ahí orientado más a los más chicos. La idea es generar como instancias de taller muy cortitas, entre 40 minutos y una hora. Son como talleres informales. La idea es que podamos nosotros, a partir del juego, abordar cuestiones netamente artísticas o expresivas. Y después en la planta alta, en el auditorio 2, de la estación Belgrano, van a estar funcionando la oferta de 10 clínicas, digamos, y talleres y seminarios que se van a estar dictando a lo largo de toda la semana. El cierre de esta edición estará a cargo del artista local Maca Revolt y junto con Sara Ebe también, que van a hacer su interpretación. Eso va a ser en el escenario exterior. Incluso las actividades de formación son todas gratuitas, se van a entregar también certificados. Y bueno, también en este esquema de bienal ampliada, obviamente que pensamos en, de algún modo, poder garantizar el ingreso a todas las personas de la ciudad. Y bueno, como vos bien decías, ninguna actividad va a tener ningún tipo de costa. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNL será sede del primer Congreso Internacional de Clínica Médica. Este es el primer Congreso Internacional de Clínica Médica, segundo Congreso de Medicina Interna y segundo Encuentro de Residentes. Es un evento, la verdad que para nosotros, muy gratificante en cuanto a que tenemos la oportunidad de convocar a diferentes médicos especialistas de la ciudad, de la región, del país y de Latinoamérica. Se realiza el 5, el 6, el 7 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas. Es un evento de gran importancia y que lo hacemos junto con la Sociedad de Medicina Interna. De hecho, es un evento que busca realzar a la Sociedad de Medicina Interna y todas las acciones que ejerce a nivel local en su 50º aniversario. Esto es un evento que no solamente está organizado para la actualización, para que aquel profesional de la región pueda actualizarse en diferentes temáticas, sino que también está destinado a la comunidad, a la esencia de nuestro trabajo, que son nuestros pacientes, con charlas a la comunidad. Charlas que se van a realizar el día miércoles de burnout y de actividad física y salud. Las charlas son el miércoles a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la UNL, en Boulevard Pellegrini y están abiertas las inscripciones en la web. Este congreso tiene un camino de contenidos específicos para el médico joven que necesita en sus primeros años la receta, el contenido. Tiene un camino para el médico que está en su camino medio de la clínica médica y está transitando esto de cuestionar algunas cosas y ya está caminando con la experiencia. Entonces le gusta discutir casos, le gusta no llevarse la receta como el médico recién grabado, sino llevarse un poco qué dicen los expertos, qué dicen los que están. Y para eso traemos expertos, traemos gente de muy buen nivel, gente que por ejemplo es referente de Cochrane, gente que está dirigiendo grandes centros de alguna manera fiscalizados por comités internacionales de calidad, como es el Hospital Italiano de Buenos Aires, gente de Córdoba, de Rosario. Viene el presidente del foro de clínicos, Roberto Parodi, que es un hombre joven con un dinamismo y que realmente está trabajando mucho en esto de unir y sumar a la gente joven en esta cruzada. Este jueves en el Paraninfo de la UNL habrá un recital bioscientífico a cargo de Cristiana desde las 20 horas. En el marco de la Semana de la Ciencia, el 6 de septiembre a las 20 horas, vamos a contar con la presencia de un artista de Buenos Aires que se llama Belén Pascualini, que es la nieta de Cristian, una científica de origen francés que trabajó muchísimos años en Argentina investigando temas vinculados al cáncer, en particular a la leucemia. Y su nieta ha recogido esta historia de esta científica que aún vive, tiene 98 años, y hace un unipersonal, se llama Cristian, un biomusical científico, donde cuenta a través de canciones un piano de cola y nada más que ella sobre el escenario, las distintas etapas de trabajo de su abuela, tanto en su vida personal como en su vida científica y académica. Es un espectáculo muy intimista, donde uno puede vincular de manera muy especial el arte, la ciencia y la tecnología, puesto en un ambiente muy cálido, con muchos momentos muy diversos que va generando el artista. Y bueno, está abierto a público general, las entradas son gratuitas, y lo que pedimos es que la retiren con anticipación en dos puntos de la universidad, que puede ser en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, en Boulevard Pellegrini al 1500, o en informes del Hall de Rectorado. Es el 6 de septiembre, a las 20 horas, en el Paraninfo, con entrada gratuita, y retiro anticipado de las entradas a partir del 28 de agosto. El proceso de obtención de ácido propiónico es el nombre de una patente de doble titularidad de UNL con ICET. Mi tesis era hidrogenación de anidio maleico para obtener un producto que se llama gamma cutirolactona. Cuando estaba haciendo mi tesis, nos encontramos con un nuevo producto que no estaba pensado, fue una cosa que nos llevó la experiencia a encontrarnos con eso, que es el ácido propiónico. Cuando nos pusimos a investigar qué es lo que había publicado respecto a los usos y a la obtención del ácido propiónico, vimos que el proceso, el método que estábamos utilizando nosotros para obtener, o que nos llevaba a obtener ácido propiónico, no había información, no había bibliografía publicada al respecto, ni patente, ni en la bibliografía abierta, ni en las revistas especializadas. Entonces esto nos generó una inquietud, que fue profundizar esa línea, investigar, ver qué es lo que estaba pasando con el catalizador, que es lo que nosotros hacemos básicamente en el instituto, trabajar con catalizadores para reacciones químicas. Y bueno, ahí vimos una beta que dijimos, bueno, esto es algo novedoso, algo nuevo, algo que no hace nadie. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, ahí nos acercamos a la universidad, al CETRI, y vimos que había una posibilidad importante de que esto se transforme en una patente, que en definitiva es una protección de un conocimiento nuevo que se está desarrollando. Bueno, y así fue. Entonces vimos qué es lo que hacía falta hacer, realizar, para poder llevar adelante la patente. Hicimos las experiencias correspondientes. Yo terminé mi tesis en ese marco, después se sumó la doctora Regenar, y ella continuó las experiencias, bajo la dirección del doctor Marchi y la doctora Gareto, que son los investigadores de más rango que nos estaban dirigiendo a nosotros. Y bueno, finalmente fue aprobada por el INPI y salió publicada en lo que va del año. Es un proceso catalítico en fase gas. El catalizador es un sólido que es el que promueve y hace que uno obtenga un producto en especial. En este caso, el ácido propiónico. Y lo que nosotros hicimos fue desarrollar una serie de catalizadores nuevos, que justamente lo que hacían era transformar el anidomaleico, que es la molécula de reactivo, la transformaban en ácido propiónico y no había catalizadores que hacían eso. Nosotros lo que hacemos básicamente en el INCAPE es investigar y desarrollar nuevos catalizadores para obtención de nuevos productos. Bueno, en este caso, efectivamente fue así, tanto como que llegó a la posibilidad de hacer una patente. La obtención del ácido propiónico a nivel industrial se obtiene fundamentalmente por vía fermentativa, mediante procesos con microorganismos, en los cuales siempre el rendimiento es muy bajo. Mediante este desarrollo que hicimos nosotros con catalizadores, el rendimiento que se obtuvo es mucho mayor y la viabilidad del proceso es más sencilla que por la otra vía. El desarrollo de esta patente de la obtención del propiónico fue la segunda patente, digamos, del proceso en esta línea en la que estuvimos trabajando. La primera fue la obtención a partir de anidrido maleico de la gama butinolactona, que es un solvente que trata de reemplazar a los solventes que tienen cloro por cuestiones ambientales y en el país no se produce, sí se produce el maleico, que es la materia prima de partida y se exporta todo.